Creo que necesitamos mejorar. ¿De qué cuadro sos? De Boca. ¿Cómo vas con Fernando? No, nada, es un genio. Le doy la responsabilidad cuando creo que están en condiciones de asumirla. Che, mirá, querés salir, fíjate la manera, cómo, dónde. Que lo tenemos ahí. Volvimos a pedir disculpas tanto de Lía como yo. Hoy el estado del campo de juego nos perjudicó mucho. Es una lástima, la verdad que te vas hoy de aquí jodido porque después de una victoria como la del otro día no poder encadenar otra, duele. Volver a donde toda mi vida viví, la verdad que es algo muy lindo, agradecerle el apoyo de la gente, el recibimiento de la bandera, creo que son cosas que quedan en el corazón. Qué bailecito que me metiste. Sí, una samba salvando las mil distancias, Ronaldinho, Ney. Es que bailo como ellos, nada más. A ver, tírala, 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 sube una música brasileña. Bailo de esa samba. Muy bien. Hablando de hinchas de Boca, me parece que hizo el gol, ¿no? Volás. Pero me parece que le tira también la azul y la amarilla, ¿no se notó? Vení acá, papel. ¿De qué cuadro sos? De Boca. El resultado no me gusta, obviamente que no me gusta. Creo que necesitamos mejorar, vamos a trabajar para mejorar y esa es la mentalidad que tengo con los pocos días de trabajo que tengo. ¿Qué pasó con Fernando? No, nada. Es un genio. Fer lo conozco hace 30 años. Son momentos de partida, así que no pasa nada. Es muy difícil decir si hay una mejora o no, porque todavía lo quiero analizar con tranquilidad. Pero creo que la única forma de que los equipos de fútbol mejoren es con tiempo, es con trabajo. Tenemos un arquero, que ya lo dije, es de selección para mí. Ya, el ogro volvió a decir que tenemos un arquero de selección. ¿Ahora? Sí. No, este van a... No, ahora sabés qué. Van a salir en todos lados. Sabés vender, ¿viste? Sabés vender. Pero nada, yo los pies sobre la tierra, humilde. Y pedirles y tenerles claro que este equipo, desde el trabajo, desde la humildad, va a tratar de seguir mejorando, de seguir y conseguir los objetivos que queremos. ¿Vos creés que el partido el próximo martes es para que vayan como hoy de arranque y que se carguen la responsabilidad de darle el cambio de ritmo que le está faltando arriba? Yo le doy la responsabilidad cuando creo que están en condiciones de asumirla y el equipo los respalda. Pero darle la responsabilidad a ellos, no, de ninguna manera. Conmigo, a dos chicos, un chico de 17 años y otro de 18 recién cumplidos, no. No, no son los salvadores. Nos está costando hacer goles, entonces eso tal vez genere cierta preocupación lógica de aquellas situaciones que creás, no las podés convertir. Entonces es como que al partido hay que trabajarlo, a los partidos hay que trabajarlo y mucho. La decisión de Pellegrino y de Tarsia es pura y exclusivamente mía. ¿Desinfluyó a ustedes todo el tema que se habló en la semana de Independiente, el yate y todo eso, se sentía un clima tenso adentro de la cancha? No, 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 la verdad que no. Ahí no lo jodíamos a los chicos ahí en el área, le decíamos la próxima cada uno así, inviten no, inviten no y se cagaban de risa. ¿Qué es eso que te inviten? Yo estoy ya comprometido con hijos, pero se veía bastante linda la fiesta. Era una buena joga, ¿no? No nos podemos juzgar. Los futbolistas en su día libre son totalmente libres, absolutamente libres de hacer lo que les plazca. No lo comparto, no me gusta. Sí aconsejo sobre, che, mirá, querés salir, fíjate la manera, cómo, dónde. Sucedió algo que pone en integridad la salud institucional y para mí cuando eso sucede hay algo que se rompe. Léeme esto, lo que dice acá. Pues jugaron 22 veces, de repente ganó 5, jugó el club ganó 9, empataron 8. ¿Qué significa? No, que lo tenemos hijo. Creo que jugamos 4, 5 veces, yo conté el independiente, no perdí nunca, así que, como dice el gato, lo tenemos hijo. Se les pone a los juveniles el mote de superhéroes. Se les pone a los juveniles el mote de que son los salvadores de la institución. Y ninguno lo es, ninguno lo es, ninguno es el Kun Agüero. El representante se lo debe decir, la familia se lo debe decir, y por qué no en algún caso exigir, los amigos, los hinchas, el periodismo, la gran aparición. Y no fueron a ver ni un partido probablemente de Santi López. El entrenador tomó una decisión, hay que respetarla. Volvimos a pedir disculpas tanto a Elías como yo, al cuerpo técnico, a nuestros compañeros. Hoy el estado del campo de juego nos perjudicó mucho, así que espero que en los próximos recitales no sean en juegos de local. Me parece que si yo estoy peleado con vos, con vos y trabaja conmigo, a un buen puerto no vamos a llegar, me parece. Entonces, nada, para desinstalar un poco eso. ¿Te cruzaste con Moretti? ¿Un partido especial hoy? No, hoy fue, lo invité a comer a mi casa, estuvimos almorzando, comiendo, muy buena onda lo que pasó, ya está, es parte del pasado, somos dirigentes, cada uno defiende su club. Una jugada rara, porque está en Orsay y después quiere participar hacia atrás, bien notorio. Lo generamos, tuvimos ocasiones, dos, tres ocasiones bastante claras como para haber marcado gol y no se nos dio. ¿Una palabra para definir esta victoria? Felicidad, con más actitud y más ganas que juego lo pudimos llevar adelante y bueno, creo que este es el camino. Sacrificio, lucha, metimos cuando teníamos que meter, jugamos cuando teníamos que jugar. ¿Querés quedarte en primera en cancha con lo que pasó en la asamblea, alguna conclusión que te ha sacado? Lo dije siempre, que nosotros tenemos que ganar la cancha. Esta tiene que ser una remontada histórica de Independiente, porque estos puntos que necesitamos conseguir en estas nuevas fechas son fundamentales para el año que viene. Es una lástima, la verdad que te vas hoy de aquí jodido, porque después de una victoria como la del otro día, no poder encadenar otra, duele. Erramos mucho, muy clara, y bueno, esto es fútbol, el Boer Rat te cuesta, pero bueno, el problema es si no creamos situaciones de gol, ¿no? Dios dirá después, estos partidos tras partidos, donde vos tenés que adelantar, caes en un bolso, ¿no? Un córner, en el último momento del primer tiempo para nosotros no puede terminar en gol del rival, por eso tenemos que ser los primeros autocríticos, pero bueno, después hay detalles que no se excede. Los últimos tres partidos que perdimos, estaba la misma gente sentada en el bar. Bien por el árbitro que dio la ley de ventaja, porque creo que no molestó en la jugada. Yo ni lo vi, la verdad, no es que te lo digo, porque estoy en la cámara, no lo vi en el momento, no me di ni cuenta, estaba centrado en la que estaba en juego, y bueno, no creo que haya que desvalidar un gol por eso. ¿Por qué ganó Platense? Porque tenemos más huevos, obviamente. Fuimos a buscarlo siempre, supimos jugarlo, supimos aguantarlo, supimos sufrirlo y supimos ganarlo también. ¿Ganar un clásico es? Es un recuerdo que va a quedar para siempre y es algo hermoso. Es muy emocionante, así que agradezco la fiesta que hicieron todos y es hermoso ganar un clásico. Fue una jugada que yo pensé que la iba a dejar pasar y fue eso lo único que le dije, que la deje pasar, o sea, si no la iba a entregar rápido, que la deje pasar. Nosotros, perdiendo una cero, vinieron tres pelotas para mí y la alcancé de primera. O sea, porque la intención no era demorar el juego. Después se armó todo el tumulto y eso sí no está bien porque somos los dos entrenadores y no está bueno que los últimos tres, cuatro minutos no se juegue. Pero bueno. Lo único que me dijo fue que no se la doy porque no estábamos acomodados o algo así, me dijo. Nada más le dije, bueno, la hubiese dejado pasar. No fue más que eso, tampoco muchachos. Mirá que tenía preguntas de fútbol para hacer, pero fuiste la polémica. La expulsión la estábamos viendo ahora, la estábamos repasando. Fue una jugada normal de partido que se queda con la pelota en la mano y lo viene a increpar el jugador. Y la verdad no pasó nada, nada que ameritase una expulsión. Pero bueno, el juez no se lo entendió de otra manera y bueno, cuando se armó el tumulto me parece que lo echa por el tumulto, no por la acción en sí. Sí, nosotros tenemos que pensar en nosotros. Obviamente que mirás, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, trabajar para nosotros y tenemos que ganar. Hay que sumar a tres. Terrible, un brazo. La verdad, muy contento con él. Sobre todo porque ayuda al equipo. Pero en lo personal también porque es muy lindo ver a chicos inferiores en este nivel. Si al nivel de los pibes es este, tienen que poner el pecho en este momento. Esto es así, creo que uno tiene que estar preparado. Las oportunidades llegan en buenos, en malos momentos, pero la tienen que aprovechar. La gente se entusiasma mucho con el tema de los juveniles, pero nosotros a veces vemos que esa desesperación no nos tiene que a nosotros empujar a subir por subir, porque estamos frente después a equipos que están con gente más experimentada y a los chicos todavía les está costando. Pero bueno, es una cuestión lógica. Gracias. 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 Gracias.